Hoy día estamos nuevamente con el Dr. Freddy Frontado, el endocrinólogo, ya lo conoces, es parte del equipo y nos va a enseñar el día de hoy cómo puedes autoexaminarte tu tiroides. Nos va a dar ciertas recomendaciones, así que doctor cuéntenos qué es exactamente lo que vamos a hacer el día de hoy. La glándula tiroides está situada en la base del cuello, acá debajo del cartílago traqueal tiroides. Se llama tiroides y allí viene el nombre de la glándula específicamente. Ella está unida a toda esa parte del cuello de la faringe y está unida por su origen embriológico y ella se mueve con la deglución. Ya vamos a hacer una demostración en vivo con Lorena que nos va a ayudar en esto y el doctor va a poder explicarles con mucho más detalle. Ahora doctor, si la persona encuentra algún problema en la tiroides que está un poco inflamada, ¿cuál es el siguiente paso que debe hacer? Si al examinar su cuello ve que ya hay algo allí, aumento de volumen, la presencia de una nodulación, de un nódulo o cualquier otra cosa que no es lo adecuado o lo anormal en su cuello o que no lo tenía antes y ahora es cuando se está dando cuenta, es el momento evidentemente de hacer una consulta especializada ya para ver su función tiroidea y de determinar si realmente tiene o no problemas de la función aun cuando el tamaño no sea suficiente para eso. Es decir, de repente nota que la glándula tiene mayor tamaño que lo normal, pero su función es normal, entonces eso se considera simple y llanamente una normalidad nada más. En caso contrario hay que proceder a hacer todos los estudios de tipo diagnóstico que hay para tal fin. Básicamente serían T3 libre, T3 total, T4 libre, T4 total, TSH, antitiroglubulina sería uno de ellos y T3 reverso. Exacto, es medir todo lo relativo a esa molécula hormonal de la tiroides, bien sea en su forma original en la cual es ensamblada, almacenada y luego secretada en la glándula que la fabrica y la vierte luego a la sangre, ¿verdad? Y esa es la hormona completa, el T4, la hormona T4. La proteína de origen es la proteína que se llama tironina, a la cual se le unen cuatro moléculas de yodo, de cual es la tetrayodotironina. Esa es la tiroxina. En la vibración se le dice T4, T4 por T de tironina y 4 por las cuatro moléculas de yodo, que tiene colocada en las cuatro aristas que tiene la molécula específicamente. Perfecto, ahora hay personas que presentan un agrandamiento de la tiroides por bocio, por falta de yodo, entonces eso también sería una posibilidad que no necesariamente quiere decir que tienes hipotiroidismo, sino que tienes que solucionar una deficiencia de un nutriente importante, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ver cómo puedes hacerte tú un autoexamen en casa. Este es el sitio donde vamos a ver, donde está anatómicamente situada la glándula tiroides, en la base del cuello y a ambos lados de lo que es el cartílago tiroides. Ella debe estar en el momento de deglutir traga, debe moverse si uno ve que se mueve o no. Claro, no siempre podemos ver la glándula tiroides, tiene alrededor, tiene grasa, tiene otra serie de tejidos, tejidos adiposos, que está alrededor y que puede no formar parte del tejido tiroideo. La manera correcta del examen es el examinador en la parte de atrás y con los dos dedos es que va a determinar el sitio donde está la glándula tiroides. Con estos dos dedos nosotros vamos a tener ya la dimensión de la glándula en una escala ya conocida que llamamos 1N, N, 1N, 2N y así sucesivamente. En este caso ya yo estoy palpando la glándula tiroides en este momento, le digo al paciente que puede tragar y la glándula tiroides se desplaza de manera que yo puedo palparla en ese momento. Lo que yo estoy palpando en este instante es algo un poco mayor que el tamaño normal, podría decir que es un tamaño que oscila entre medio N y 1N, de modo que podría hablar de que hay un ligero aumento de tamaño de la glándula tiroides. Eso no necesariamente quiere decir que hay una enfermedad tiroidea, eso es simple y llanamente que hay un cambio, eso puede ser algo personal, un gesto personal, el tamaño de las tiroides es también personal en muchas personas. De modo que no necesariamente eso signifique nada. Y lo que podemos hacer es hacer un seguimiento y en algún momento de tu vida, sin que sea nada urgente, hacer un estudio de las hormonas tiroideas. Básicamente si se hace la TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, se hace esa para ver si el mandato para función le llega a la glándula tiroides y luego se mide la T4 libre específicamente porque es la que está circulando en la sangre y la que nos va a dar los verdaderos niveles fisiológicos que pueden hacer su efecto. Si eso está normal, nosotros nos quedamos tranquilos y damos un tiempo mayor, ocasionalmente haciéndote un examen de la tiroides. Si no es así, entonces ya podríamos comenzar a ahondar en otra batería de exámenes que están dispuestos para ese tipo, para hacer el adecuado seguimiento de la función tiroidea. O sea, una manera para que tú misma y en casa puedas tener, es teniendo algo con que tragar, toma un sorbo de agua, luego extiende un poco la cabeza y puedes hacer la deglución. Otra vez, que se vea mejor. Exactamente. Allí nosotros observamos, pero otra persona delante de ti lo puede hacer o tú misma en el espejo. ¿Ok? Se puede comenzar su alimentación del día con esta tortilla que además tiene los nutrientes necesarios para tal fin, para lo que estamos esperando. Tiene la cantidad proteica necesaria, tiene la cantidad y la proporción de los carbohidratos y grasa que también se necesitan. De manera que podemos comenzar así. Claro, aquí los carbohidratos que hemos utilizado son principalmente de los vegetales. Tienen mucha fibra, micronutrientes y también tenemos algo de carbohidratos por parte de la toronja. La toronja de hecho ayuda a regular la glucosa en la sangre, así que es algo que puedes incluir aquí. Tenemos proteínas por parte de la clara del huevo, grasas buenas por parte de la yema del huevo y un montón de nutrientes, micronutrientes y ciertos carbohidratos de los vegetales y aquí la fruta. Para tu almuerzo vas a comerte este delicioso cordon bleu. Así es, puedes comer un cordon bleu. Obviamente el truco está en la preparación. Por aquí no hemos utilizado ni tocino ni queso, cosas que de pronto sí podrías incluir a veces, pero en esta preparación lo hemos mantenido con el pollo, también con champiñones, piñones, hongos tal vez lo conocen en tu país y tienes pimiento rojo que es muy alto en vitamina C. Aquí hemos colocado intencionalmente brócoli porque hay personas que dicen si tienes hipotiroidismo no puedes comer brócoli, de hecho puedes comer pero en las cantidades correctas. Una o dos veces por semana, alrededor de 50 a 60 gramos sería probablemente lo óptimo porque necesitas algunos de los nutrientes que están en el brócoli, es un alimento muy saludable, muy nutritivo que no tienes que dejar. Y bueno fanático del fitness, ese fue el video. Si es que este video te resultó útil no olvides dejarnos un like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos en un próximo video.